Por otra parte, la Fundación Paz y Reconciliación viene haciendo seguimiento al accionar y presencia de grupos armados diferentes a las FARC, organizaciones que se constituyen el principal riesgo para el post-conflicto en Colombia. Pese a la inminencia de la paz entre el gobierno y las FARC, el fin del conflicto aún no está garantizado en Colombia. Cuando se desmonten los ejércitos de las FARC, aún quedarán activos los integrantes de organizaciones de crimen organizado y delincuencia común que proliferan en todo el país. Bandas criminales, Bacrín, con grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Urabeños, el Clan Úsuga, los Rastrojos y Libertadores de Lichada, continúan activas, buscando controlar los territorios que abandonarán las FARC cuando el grupo se desmovilice. Ya previo al proceso de post-conflicto, firma el proceso gobierno FARC, ¿qué pasa con los otros grupos armados? ¿Cuántos hombres conforman esos ejércitos irregulares que hay en Colombia? Pues al ELN se le calculan 3.000 a 3.500 también efectivos. La alianza de los Urabeños con 90 y pico de grupos en todo el país daría otra fuerza grandísima de gente ilegal armada que actúa en algunos territorios incluso otra vez ya con uniformes, como lo vimos en días pasados. Para la Fundación Paz y Reconciliación, la firma de la paz con las FARC representará el desmonte de la acción armada e ideológica de un número que oscilará entre 30 y 50.000 hombres. ¿Cuántos hombres hoy tienen las FARC? Las FARC tienen una base de 10.000 a 11.000 guerrilleros, hombres fusil. Tienen luego una fuerza miliciana alrededor de eso grande también de unos 10.000 milicianos. ¿20.000 a 30.000 miembros? Por ahí va a pasar, por ahí va a pasar y va a pasar también por 50.000 porque va a llegar mucha gente a esos campamentos. Para evitar la prolongación de la violencia, uno de los retos del postconflicto será llevar desarrollo a las zonas controladas por FARC y demás grupos armados para prevenir, entre otras cosas, el ingreso de hombres y mujeres de escasos recursos y desempleados a estas organizaciones. Ellos tienen dos opciones, o lanzarse a mantenerse como grupos copando los territorios y chocando, claro, con el Estado que tiene una persecución sobre ellos, o someterse a la justicia y empezar un proceso también de salir de desmonte de sus grupos. Otro reto será combatir o al menos controlar las relaciones entre política local y grupos armados y legales, como lo advierte la ONU en el más reciente informe del alto comisionado sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Los urabeños tienen una retaguardia en Urabá y en el Chocó y es una retaguardia sólida, casi casi para atacarlos hay que hacer el operativo desde Bogotá y cuando va por Medellín el operativo ya saben los urabeños hacia dónde se dirige la fuerza pública porque tienen muchos nexos con fuerzas de la legalidad, tanto de la política, del mundo empresarial como de la fuerza pública. Los grupos post desmovilización mantienen la capacidad de corromper a agentes estatales. El principal reto en materia de seguridad pública sigue siendo la violencia de los grupos armados post desmovilización vinculados con el crimen organizado.